Uno de los objetivos principales de la educación inicial es que el niño menor de 6 años aprenda de forma continua, sistemática y ordenada en ambientes favorables que le den la posibilidad de adquirir y desarrollar todas las habilidades necesarias para enfrentar su futuro. Uno, las experiencias durante los primeros 6 años de vida activan el desarrollo neuronal, generando hasta el triple de conexiones al interior del cerebro, que facilitarán los aprendizajes futuros. Dos, la interacción con otros niños en actividades guiadas por adultos capacitados promueve el desarrollo de la curiosidad, empatía, motivación y autorregulación. Tres, a través del juego se fomenta el desarrollo de sus habilidades sociales, físicas, emocionales y mentales. Cuatro, mientras antes se relacionen con otros niños en un ambiente seguro y con la adecuada contención de adultos expertos, se formarán niños más felices, creativos, seguros, autónomos y responsables. Cinco, asistir a una sala cuna que incluya un programa de nutrición saludable permitirá que reciban hasta el 75% de los nutrientes que requieren en un día. Seis, contar con un servicio de cuidado y educación infantil de calidad permite que las mujeres puedan disfrutar su rol de mamá sin descuidar su desarrollo profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!